de medios públicos de la Ciudad de México. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Lunes 8 de agosto y esto es Informe Capital. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos y agradecerles que nos acompañen, que inicien la semana con nosotros. Azul, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan, muy buenas noches. Bienvenido a este arranque de semana y pues sí es lunes y vamos a actualizar en dónde nos encontramos con el proceso de rescate de los mineros atrapados en la mina Pinavete, allá en Coahuila. Este fin de semana se anunció además la apertura de una investigación para esclarecer las condiciones en que operaba esa mina y en que se dio este incidente. Por otro lado, se siguen acumulando revocaciones a suspensiones otorgadas para frenar la obra del Tren Maya. Y por otro lado, se anunciaron adecuaciones administrativas para la descripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional y también para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana contribuya a agilizar los procesos de liberación de detenidos que por diversas razones deberían encontrarse ya en libertad. Sobre estos temas estaremos profundizando en la semana, pero mientras tanto hoy retomaremos con el especialista Álvaro Arreola los debates que se están generando en torno a diversos tópicos de la reforma electoral continúa el Parlamento Abierto. Y uno de esos tópicos, la elección de consejeros electorales y la autonomía del Instituto. De eso justamente le preguntamos esta noche. La pregunta de esta noche, ahí le va, es ¿consideras que actualmente el INE es un órgano? ¿Las opciones? ¿Partidizado? ¿No partidizado? ¿O mitológico? ¿Cuál es su respuesta? Háganosla saber a través de nuestra cuenta de Twitter arroba capital guión bajo 21 y quédese aquí con nosotros. Se hizo historia en Colombia, fue investido el primer presidente de izquierda de este país en una ceremonia que rompió el protocolo acostumbrado para honrar la lucha por las mayorías en esa nación. Aquí los detalles. Además, en temas locales le tenemos los avances sobre la investigación que realiza la Fiscalía Capitalina al Cártel Inmobiliario. Le adelanto que exdelegados de la Benito Juárez podrían ser llamados a comparecer. También le hablaremos de la ley para la celebración de espectáculos públicos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué va? Bueno, se lo vamos a decir. Así que no se vaya porque comenzamos. Luego de visitar la zona en la que se realizan los trabajos para el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Coahuila, el presidente López Obrador reiteró esta mañana que la prioridad es recuperar a los trabajadores por lo que se trabaja día y noche en ello. Pero no es todo. También indicó el presidente que de manera simultánea se van a fincar responsabilidades y se va a castigar a los responsables de este lamentable accidente porque ocurrió debido a una serie de violaciones, tanto a derechos laborales como de explotación minera. Ve usted. Tras el accidente en una mina de carbón ocurrido la semana pasada en Sabinas, Coahuila, los trabajos para el rescate de los 10 mineros atrapados continúan a marchas forzadas, de acuerdo con el informe de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez. Durante el domingo, como parte de las operaciones de rescate, se logró extraer 25.400 metros cúbicos del agua que inundó tres pozos, lo que suma un acumulado de extracción de 70.794 metros cúbicos de agua, la cual se sigue drenando. El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un dron submarino que hizo llegar la marina. Empleará personal especializado con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina sin poner en riesgo a los rescatistas. Como parte del Plan DN-III de Auxilio a la Población, el cual estuvo activo desde el día del siniestro, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que se tienen tres barrenos, uno ya operando en su totalidad, otro por iniciar y el tercero en perforación. De acuerdo con Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, si la extracción de agua lo permite, los rescatistas podrán entrar al pozo 3 esta semana, cuando el nivel del agua alcance 1.2 metros de altura y que puedan ingresar los cuerpos de rescate sin riesgos. Dicho pozo es el que mayor extracción de agua registró manteniendo un volumen de 19.4 metros. Aquí tenemos estas figuras en anaranjado, en donde se estima que pudieran estar los mineros, donde vamos a hacer los esfuerzos de rescate cercanos al pozo 3 y aquí tenemos a los demás en ubicaciones. En paralelo al rescate, el domingo la Fiscalía informó sobre la apertura de una carpeta de investigación para establecer las razones y responsabilidades detrás del incidente de la mina Pinavete en operación desde el 2021. El presidente López Obrador recordó que en el periodo neoliberal se dieron concesiones de explotación minera en más de la mitad del territorio nacional y en el caso de la mina en Sabinas, la concesión es de esa etapa. La concesión la otorgó Fox en el 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado. Nosotros no hemos dado una sola concesión, no somos iguales. La proliferación de minas pequeñas fue tal que resulta difícil tener vigilancia en todas para verificar sus condiciones de funcionamiento, además de que los sindicatos no ayudan. No se permite que entren sindicatos y también los sindicatos se inclinan más a las grandes empresas mineras, no a los medianos, que es donde hay más riesgos, más inseguridad. Desde que ocurrió el accidente, se instaló en la zona del percance una cocina comunitaria para la atención de los familiares de mineros que se mantienen pendientes de las operaciones. Adicionalmente, el sistema estatal DIF y del municipio de Sabinas brindan 500 raciones diarias en beneficio de las familias y rescatistas. Se otorga servicio psicológico mediante brigadas de la Secretaría de Salud Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. En la zona permanecen seis ambulancias que atienden a voluntarios, trabajadores y familiares. Este fin de semana, el presidente de México recorrió la zona para supervisar las operaciones de rescate y atender a las demandas de los familiares de los mineros atrapados. Durante el encuentro recibió reclamos por parte de algunos de los familiares. Una señora me dijo algo, yo no lo tomo a mal. Cuando uno es servidor público y hace las cosas pensando en los demás, cuando no se tiene problema de conciencia, se puede y además se debe pensar siempre en pagar una cuota de humillación. Se espera que este miércoles se pueda llegar a las primeras víctimas para su rescate. Informe Capital Tal y como ocurrió la semana pasada, un juez federal revocó dos suspensiones definitivas que fueron interpuestas por pseudoambientalistas para intentar detener las obras de construcción del tramo 5 sur del Tren Maya que, le recuerdo, va de Tulum a Playa del Carmen. A través de su cuenta de Twitter, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, formó la noticia y destacó que con esta resolución ya se han revocado 5 de 6 suspensiones, por lo que seguiremos atentos a la definición del juez sobre la suspensión pendiente, la que fue impulsada por el grupo de empresarios cobijados por Claudio X. González. Y esta mañana también se habló de la nueva política hídrica en México a cargo de la Comisión Nacional del Agua que prohíbe la concesión de agua a empresas en zonas con escasez de líquido en función de la prioridad de garantizar el suministro a la población. Como ejemplo del desbalance que generó el otorgamiento de concesiones para la explotación indiscriminada de agua en manos de la industria, el presidente mostró la evolución en el crecimiento de la producción de cerveza para exportación en México con respecto a otros países productores. Ahí en su pantalla puede ver cómo México pasó en los últimos 30 años a convertirse en el primero, lo que fue de la mano con el otorgamiento de concesiones de uso de agua en el país. Esto hubiera o no hubiera agua para satisfacer esa demanda y además la del consumo humano. Entonces, no es decir ya no vamos a producir cerveza, es decir, no se va a producir cerveza en el norte. O sea, ya Veda, quieren seguir produciendo cerveza aumentando la producción, todo el apoyo para el sur sureste. Ahí está el Grijalva, ahí está el Osumacinta, ahí está el Papaloapan. Y en medio de la moratoria constitucional que mantiene la oposición en el Congreso para no avalar ninguna reforma del presidente López Obrador, el titular del Ejecutivo anunció que va a emitir un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues el fin último aquí es garantizar que esta corporación no se eche a perder, tal y como ocurrió con la desaparecida Policía Federal. Si bien el presidente indicó que se espera que su iniciativa de reforma sí se discuta y que sí se avale, también señaló que se utilizarán los recursos legales necesarios para que la Guardia Nacional realice acciones de seguridad y pacificación en todo el país. Y por cierto, también anunció que el desfile conmemorativo por la independencia de México, el tradicional desfile del 16 de septiembre, va a tener como protagonistas justo a los elementos de la Guardia Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, dependientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios. Y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga mejor, para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Y en paralelo a los cambios en la Secretaría de Defensa Nacional, el presidente anunció también que habrá una reestructura en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que su titular, Rosa Isela Rodríguez, pueda contribuir en acelerar los procesos de liberación de las personas inocentes que están en prisión de forma injustificada. Un proceso en el que se ha avanzado, pero ha sido lento en función de los obstáculos burocráticos que se plantean en distintas instituciones y poderes que operan el sistema de justicia. Para hacer frente a las burocracias que impiden la liberación expedita de personas que están injustamente en la cárcel, el presidente López Obrador anunció modificaciones para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tenga como encomiendas la prevención, administrar los reclusorios, dar indultos y ejecutar la ley de amnistía. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial. La razón es agilizar la liberación de los presos que han conseguido la amnistía lo antes posible. El mandatario señaló que los jueces no han tratado los casos con la celeridad que se requiere, por lo que se atenta contra los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La comisión de amnistía aprobó el beneficio para 167 personas favorecidas por la ley vigente desde 2020. Los juzgados no procesaron todos los casos de manera rápida y a la fecha apenas se ha logrado la liberación de 79 y existen 659 nuevas solicitudes pendientes a ser revisadas por la comisión. El caso ventilado en la conferencia de este lunes fue el de Moisés Álvarez Pérez, quien había sido detenido por tener el mismo nombre de un presunto asesino en Estados Unidos y ya fue liberado derivado de la intermediación de la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia. La información estadística penitenciaria nacional muestra que al cierre del mes de julio se reportaban 225.843 personas privadas de la libertad en México, de las cuales 92.736 están vinculadas a proceso, es decir, no cuentan con una sentencia y estos casos son los que están aumentando la población penitenciaria que del 2020 al 2022 creció en 5.4%. Este incremento se debe al recurso de prisión preventiva oficiosa sobre el cual se han denunciado abusos, pues a causa de la burocracia y lo tardado de los procesos, existen personas que pasan más de 10 años sin tener una sentencia, como en el caso de Brenda Quevedo, que lleva casi 15 años sin sentencia, acusada presuntamente de haber participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, o el de Israel Vallarta, a punto de cumplir 16 años en la cárcel, acusado de secuestro, en los que se acredita tortura y aplica el beneficio de la misía. Esta otra encomienda, que es limpiar las cárceles para que salgan inocentes, que es muy importante. Y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. Informe Capital. En este contexto, ayer, el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México llevó a cabo el primer Festival Iberoamericano de la Libertad en el Complejo Cultural Los Pinos, lugar en el que se realizaron distintas actividades, así como coloquios y bodas colectivas de personas que estuvieron privadas de la libertad. Mire, también hubo un momento, por demás emotivo y vistoso, se trató de un desfile en el que personas que egresaron del sistema de justicia penal modelaron las prendas que utilizaron durante su periodo de reclusión y después estas prendas las intervinieron, es decir, les metieron hilo de su cosecha y de su creatividad. Además, le comento que la compañía teatral de personas liberadas amenizó este desfile. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del festival? Resaltar la importancia de la reintegración a la sociedad de personas que estuvieron privadas de su libertad. Y en otros temas de este fin de semana, el presidente López Obrador estuvo en Colima, inauguró en el municipio de Armería un nuevo plantel de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez y ahí anunció que en lo que resta de este sexenio se construirán todavía 55 planteles más de esta universidad, principalmente para la formación de médicos y enfermeros, porque con ello se busca hacer frente al déficit de médicos que hay en el país. Mientras esto sucede y hay nuevas generaciones que se están preparando, México continuará con el arribo de especialistas cubanos para que brinden servicios médicos en los centros donde haga falta. Este fin de semana, por cierto, se anunció la llegada de 55 médicos especialistas a Colima para brindar un servicio de salud completo en la entidad. Hay algunos conservadores que no les gusta el hecho, la decisión que tomamos de traer especialistas. De una vez les digo, aquí en Colima van a estar trabajando 55 especialistas del pueblo hermano de Cuba. Y ofrezco disculpas, si no les gusta a algunos conservadores, nada más les digo que la salud es un derecho humano, que no tiene que ver con ideologías, que no tiene que ver con política. Y tenemos que salvar vidas. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya porque volvemos. ¡Somos el TCDMX! ¿Y seguro nos conoces por qué? Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Hoy en Aunque Usted no lo vea, vamos a empezar una serie sobre los mitos del neoliberalismo. Y vamos a empezar con uno bien importante y bien interesante, sobre el crecimiento económico. Para ello hemos convocado un panel de lujo. Va a estar con nosotros Jorge Naredo, Oscar Rojas, Carolina Hernández y Donatío Martínez. Los esperamos a las 10 de la noche por Capital 21. La pasión de los deportes no solo está en los grandes estadios, está en cada cancha, en cada calle, en cada barrio y aquí en Capital 21. Por eso nosotros entrevistamos, narramos y opinamos cualquier tipo de deporte de esta metrópoli. De 7.30 a 8 de la noche tenemos un espacio increíble por las redes sociales, Marjo. Capital 21 de Puerto. Este lunes a las 23 horas no te pierdas el capítulo final de Benito y los Juárez. Explora las distintas visiones en torno a la figura del histórico presidente en los terrenos de las artes y la cultura, donde serás testigo de la transformación del héroe al ícono nacional y de América Latina. Una producción original de Capital 21. La piedra es chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2008. Ya estamos de vuelta aquí en Informe Capital y le informamos que ante las tensiones y conflictos internacionales como la situación que se vive en Ucrania o entre China y Taiwán, ambas con el común denominador de la presencia estadounidense y sus aliados, el presidente López Obrador reiteró esta mañana que las naciones tienen que parar las confrontaciones bélicas, optar por el diálogo y hacer un esfuerzo por conseguir la paz. Y es que resaltó que las confrontaciones han precipitado la crisis económica mundial, la inflación, la escasez de alimentos, la pobreza y además la muerte de muchas personas. Y frente a este panorama anunció que va a presentar por escrito su propuesta de convocar a una comisión que alcance una tregua de cinco años, esto ante la Organización de las Naciones Unidas, y pues misma propuesta que espera el presidente que las potencias acepten. Yo siento que hace falta que los tres gobiernos de las tres grandes potencias, Rusia, China y Estados Unidos, ojalá y lo escuchen, acepten una intermediación como la que estamos proponiendo de que el presidente de la India, Modi, que el secretario general de la ONU, Guterres, y que el Papa Francisco, los tres, se reúnan y presenten pronto una propuesta para detener la guerra en todas partes y llegar al acuerdo de buscar una tregua de cuando menos cinco años para que los gobiernos de todo el mundo se dediquen a apoyar a sus pueblos, sobre todo a la gente que está sufriendo más por la guerra y por los efectos de la guerra, que tengamos cinco años sin tensiones. Bueno, parte del contexto en el que se da esta propuesta del presidente, además de la guerra en Ucrania y la tensión entre Estados Unidos y China, son los eventos que se dieron en la última semana en la franja de Gaza. Con la mediación de Egipto entró en vigor apenas ayer un alto al fuego entre israelíes y la yihad palestina después de días de enfrentamientos que dejaron más de 40 palestinos muertos y cientos de heridos. Todavía minutos antes del cese al fuego, Israel bombardeó la franja de Gaza de manera, aseguró, preventiva. Y ya que hablamos de temas internacionales, ayer se hizo historia en Colombia, con Gustavo Petro, pues fue investido como el primer presidente izquierda en este país. Y los cambios con Petro, pues iniciaron desde el primer momento. La traición marca que el presidente del Senado le coloque la banda presidencial. Sin embargo, Roy Barreras pidió a la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, comandante del M-19, que la colocara, lo que sorprendió a todos, incluido a Petro, debido al enorme significado que tuvo el acto para el movimiento de izquierda. Le informamos que a Gustavo Petro lo acompaña como vicepresidenta Francia Márquez, la primera mujer de origen afrodescendiente, en llegar a este cargo, logro que alcanzó gracias a sus propuestas de justicia racial y defensa en derechos humanos. Ahora, tras haber obtenido más de 11 millones de votos, los nuevos gobernantes de Colombia van a buscar transformar al país de una nación inequitativa y en crisis económica, a un país con mayor igualdad. Y por eso, desde hoy, ya se presentaron varias reformas que buscan generar recursos para planes sociales. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico. Contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Contra los de siempre. Contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado. Yo diría con dos siglos de guerra permanente. La guerra eterna. La guerra perpetua de Colombia. Se puede. Cumpliremos el acuerdo de paz. Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que nos cuenta de muertos. Depende de desde qué fecha comencemos a contar. Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre y el presidente López Obrador celebró la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia con la que se inicia, dice, una nueva etapa de esperanza en ese país en medio de una historia en la que ha prevalecido el conservadurismo. De cara a los retos que enfrentará su gobierno frente a la resistencia de una oligarquía que intentará frenar la transformación, el presidente recomendó la fórmula de gobernar para el pueblo. Estamos muy contentos, ojalá y le vaya bien. Va a tener una oposición muy activa, fuerte, pero él es un hombre con convicciones, tiene experiencia política y sabe bien cuál es la fórmula para enfrentar a las minorías conservadoras, al grupo de oligarcas. La fórmula es atender al pueblo y con preferencia a los pobres. Con esa base social se defiende al gobierno transformador, al gobierno del cambio. Si no se tiene esa base social, no se resiste. Pues desde acá, el presidente, una postura muy distinta a la que desde allá tuvo Felipe de España, el monarca, ¿no, Azul? Muy distinta y ya se ven, bueno, pues se ven justamente los representantes de estos dos proyectos y de la forma en que reciben, decía Petro en su discurso, estamos aquí contra todos los pronósticos, ¿no? Y contra todas las fuerzas que trataron de impedir esta llegada y, bueno, pues ahí está la representación de estos grupos. De Felipe de España, que, le comento rápidamente, por si no se enteró, se hace un pase de la espada de Bolívar, símbolo del nacionalismo colombiano, de la independencia, de la soberanía, todo el mundo se levanta en este momento solemne. Y Felipe de España se sienta en su silla azul y ahí se queda viendo pasar este importante símbolo. Bueno, estos gestos llenos de simbolismos estuvo la toma de posesión de Petro, ese fue uno de ellos. Que le expliquen a Felipe de España que, pues ya nos independizamos hace muchos años de ellos. Y bueno, de Colombia nos vamos ahora hasta Cuba porque el impacto de un rayo sobre un tanque de almacenamiento de combustible en Matanzas provocó el viernes pasado un incendio que generó varias explosiones y la presencia de fuego en la zona. Fuego que no pudo ser sofocado pese a la labor de los bomberos. Las llamas del primer tanque afectado se apagaron el sábado cuando se agotó el combustible, pero ayer domingo un segundo depósito colapsó y extendió su fuego a un tercer tanque. Vea usted. Y hasta este lunes la situación continúa ahí en alerta en Matanzas, ahí en Cuba, luego de que un tercer tanque de combustible en la zona industrial fue alcanzado por las llamas comprometiendo a otros cinco que hay en el lugar para apoyar justamente en los trabajos para apagar el fuego. México ha enviado 85 elementos especialistas de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente López Obrador señaló que si es necesario se continuará ayudando a Cuba con esta labor. Con esta información nos vamos a una pausa y regresamos. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este lunes, lunes 8 de agosto y para el día 9. Vea usted. Tenemos el paso de la onda tropical número 20 sobre lo que es la península de Yucatán y ahora lo hace sobre el sureste de la República, incrementando la nubosidad, desde luego que de ahí vienen las precipitaciones que pueden llegar a ser muy abundantes en lo que es el estado de Chiapas y Oaxaca, entre muy fuerte a intensa. Imagínense, es una acumulación muchísima de agua en esta región. Habrá algunas fuertes o muy fuertes en el sur de Veracruz, algunas fuertes en el estado de Tabasco, que es la zona en donde se está precisamente el sureste nacional. La península de Yucatán demoderada ocasionalmente esta precipitación. Y vea usted, tenemos al huracán ya Howard, allá en el Pacífico, muy retirado de las costas nacionales, sigue su viaje hacia lo que es el noroeste, retirándose de nosotros y solamente incluye un poco de nubosidad al sur de la península de Baja California, con algunas precipitaciones dispersas, el oleaje entre uno y dos metros en esta región del poniente de Baja California Sur. La humedad llega desde el Pacífico hacia el interior de la República Mexicana, pero mire, primero, todo lo que es la franja occidental de la República continúa ofreciéndonos justamente esta nubosidad, con precipitaciones de fuertes a muy fuertes, pero destacándose el estado de Jalisco, con precipitaciones de muy fuertes a intensas. El centro, todo el centro del país, moderada fuerte, actividad eléctrica, caída de granizo, los estados del norte, cielo de medio nublado a nublado, con precipitaciones fuertes en lo que es el estado de Chihuahua, en Durango, tendremos moderadas en el estado de Zacatecas y ligera moderada en lo que es el resto del norte y noreste del país. Para el día de mañana, 9 de agosto, seguiremos con nubosidad en todo el territorio nacional. Vea usted, bastante, bastante nubosidad, precipitaciones que siguen siendo de fuertes a muy fuertes, en buena parte del poniente, destacándose Jalisco, Oaxaca y el estado de Chiapas. Para la capital de la República, este martes 9 de agosto, seguiremos con el cielo medio nublado por la mañana, soleado por la tarde nublado, con precipitaciones de moderadas ocasionalmente fuertes, y también vendrán acompañadas de granizo y de actividad eléctrica. La temperatura mínima por la mañana de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 22 a 24 grados Celsius aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Ya estamos de vuelta aquí en Informe Capital y le damos a conocer que Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que la institución podría llamar a exjefes delegacionales de Benito Juárez por las investigaciones que se realizan con respecto al llamado cártel inmobiliario, pero es nuevamente encabezado por Luis Vizcaíno e Inicia Saridjiz, ex directores jurídico y de obras de esta demarcación, y también señalados de enriquecimiento ilícito. Lara resaltó que conforme vayan avanzando las líneas de investigación del caso, se podría citar a subordinados y superiores de los exfuncionarios, y por otro lado dijo que la Fiscalía solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal, a la Interpol, una ficha roja contra Inicia Saridjiz para que lo localicen. Y sobre esta investigación que realiza la Fiscalía Capitalina sobre el cártel inmobiliario en Benito Juárez, la jefe de gobierno indicó que hasta ahora la indagatoria ha encontrado que en este se involucran por lo menos 10 empresas fantasma que se utilizaron para el lavado de dinero y desvío de recursos públicos. ¿Qué quiere decir? Que son empresas que se crearon formalmente, pero que en realidad no tienen operaciones y sirven muchas veces para lavado de dinero o para desviar recursos públicos. Uno de los casos, por ejemplo, es los famosos mil millones de pesos por los que está detenido el anterior director de Capital Humano, subsecretario de Capital Humano. Vamos ahora a temas político-electorales. Y es que, como le hemos informado, en 2023 el Estado de México va a tener elecciones para renovar la gubernatura, cargo que actualmente ejerce el prista Alfredo del Mazo. Y mire a poco de iniciar el proceso electoral el Partido Tricolor, aún no define quién va a ser su abanderado, pero todo parece indicar que su apuesta más grande es ir en coalición con el PAN y con el PRD. También le informamos que luego de que Morena definió que su abanderada será Delfina Gómez por ser la ganadora de la encuesta, el dirigente estatal del PRI, Erick Sevilla, descartó la encuesta como vía para elegir a su candidata o candidato, pero tampoco reveló quién o cuándo va a ser el anuncio de su mejor perfil. Solo ahí se limitó a señalar que en su momento y bajo su propia agenda política se va a ser la definición del abanderado que buscará mantener al PRI allá en el gobierno del Estado de México. Bueno, y luego de que el viernes pasado el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, destapara a Enrique Vargas, exalcalde de Huixquilucan, como candidato del PAN a la gobernatura del Estado de México, las reacciones dentro y fuera del PAN explotaron. Una de estas reacciones fue la del expresidente Felipe Calderón que calificó de sabotaje este destape frente a la posible alianza que se puede formar con el PRI y el PRD para contender por la gobernatura en contra de Morena. En contraparte de Calderón estuvo Josefina Vázquez Mota que reconoció la experiencia de Enrique Vargas. Mientras, hoy el propio Vargas rechazó que el anuncio genere una ruptura para esta posible alianza tripartidista y dijo que el PAN trabaja en la posibilidad con el PRI y el PRD. Y bueno, le decía yo que las reacciones no se le dieron solo dentro del PAN. Luego de este anuncio de Marco Cortés, proliferó información sobre el pasado de este político. Particularmente se recordó que el exalcalde, Wixky Lucan, ha sido señalado en más de una ocasión por amenazar a policías y violentar a su familia. Se están peleando. Y bueno, a pesar de que partidos como el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano aún no dan a conocer quién será su candidato rumbo a la elección allá en el Estado de México en 2023, o si integrarán una coalición, los ciudadanos ya empezaron a manifestar sus preferencias electorales y hasta ese momento colocan a Morena por encima de todas las fuerzas políticas. Y es que de acuerdo con una encuesta de intención de voto por partido presentada el pasado 4 de agosto por Mendoza Blanco y asociados, si hoy se llevaran a cabo las elecciones para elegir al gobernador o gobernadora del Estado de México, 36.6 de los encuestados votarían por Morena, 17.6 por ciento por el PRI, 8.3 por el PAN, 3.1 por el PRD y 2.9 por ciento por Movimiento Ciudadano, 2.4 por ciento por el Partido Verde, 1.9 por ciento por el PT y 1.6 por Nueva Alianza. Además, días antes, el 25 de julio, el financiero, este periódico, publicó una encuesta en la que también mostró que las preferencias por Morena superan por mucho a la oposición, ya que obtuvo el 38 por ciento el PAN y el PRI, ambos el 16 por ciento, mientras que el PRD tuvo ahí el 7 por ciento de las preferencias de las personas que fueron encuestadas. Bueno, y este lunes regresaron los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral a la Cámara de Diputados con el encuentro número 8 que se tituló Proceso para la Designación de Consejerías y Magistraturas. Y ahí los ponentes rechazaron la propuesta del presidente López Obrador de que la elección de los consejeros electorales sea a través del voto directo, ciudadano, y consideraron que la actual designación, dijeron, funciona. El ex consejero presidente del entonces IFE, José Waldenberg, señaló que la propuesta del observador le resta autonomía a la autoridad electoral y podría desequilibrar la democracia mexicana. El presidente de la República va a proponer a 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, la Cámara de Senadores 10 y la Suprema Corte de Justicia otros 20. Y vamos a ir a una elección general para elegir 7. ¿Qué quiere decir eso? Que esas personas si quieren ganar, como ya lo decía la consejera, pues van a tener que llegar a algún acuerdo con los partidos políticos. Vamos a volver a un órgano electoral totalmente partidizado. Es decir, si el asunto va por ahí, yo lo que prefiero es que se mantenga tal y como está ahora. Porque como está ahora ha funcionado y nuestras elecciones son transparentes. En este mismo foro se analizó la propuesta del presidente López Obrador sobre la eliminación de los organismos públicos locales electorales conocidos como los OPLES y encargados de la organización de las elecciones de gobernador, diputados locales y presidentes o alcaldes municipales. ¿Quién estuvo en defensa de los OPLES? Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto Capitalino, quien dice que estos organismos permiten generar autoridades independientes y alejadas del poder. Pero aún así, ella reconoció que debe haber mayor vigilancia en el proceso de designación de quienes integran estos organismos a través de observadores electorales. En tanto, el especialista en sistemas electorales y asesor del Consejo Electoral, José Antonio Carrera, él coincidió que la designación de los integrantes de los OPLES debe ser más transparente. Y a nivel OPLES, pues es el propio INE quienes nos designan consejeras y consejeros. Me parece que al menos, estoy convencida al menos en el ámbito en el que me desenvuelvo, que la imparcialidad en el nombramiento está garantizada. Creo que las condiciones están para generar autoridades electorales hoy, autónomas, independientes, alejadas de cualquier poder, y que si no, pues por eso necesitamos también a los órganos, a los otros órganos autónomos constitucionales que estén vigilando. ¿Desaparecerías los OPLES o no? No, por supuesto que no. Hay un proceso de selección, tanto a nivel local como nacional, que es suficientemente transparente, que puede blindarse más eficientemente, sobre todo para crear buen gobierno y para crear, digamos, gobernanza y eficiencia en cada una de sus etapas, pero al final sí es posible ver que existen el pacto político. ¿Estás en contra o a favor de los OPLES? No, a favor, a favor de los OPLES. A favor de los OPLES. Bueno, por la tarde se realizó otro foro también que se llamó Modificaciones de la Estructura Orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se discutió básicamente más o menos el mismo tema, la propuesta de cómo se escogerán, pero esta vez a los magistrados del órgano electoral, la cual también consiste en una elección directa por el voto ciudadano. Sobre el tema, Jorge David Aljovin Navarro, es analista político, observador electoral, argumentó en contraste con otras cosas que escuchamos anteriormente, que la propuesta debe analizarse con argumentos legales y no caer en un discurso ideologizado o partidista, dijo, hay que abrirse, hay que abrirse, tiene que cambiar algo hacia la democratización del órgano electoral. Me parece que ha habido un gatopardismo electoral del cual hay que hacernos cargo. Me parece que no hay un no absoluto, tal vez sí podríamos ponerles matices, un control adicional. Si no nos gusta la elección directa de los magistrados mediante voto popular, hagamos una selección previa y si esas personas son las más preparadas, que luego pasen por diversos mecanismos, comités académicos, comités de la sociedad civil, etcétera, como queramos hacerlo, pero algo tiene que cambiar porque si seguimos haciendo las mismas cosas, simplemente vamos a obtener lo mismo de siempre impunidad, corrupción, politización de la justicia. Pues bueno, vamos a analizar lo dicho en estos foros de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral con el doctor Álvaro Arreola, es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, usted ya lo conoce, le damos la bienvenida. Álvaro, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan, azul. Buenas noches. Buenas noches, aquí viendo lo que se está diciendo en estos foros de Parlamento Abierto sobre la reforma electoral, pues José Woldemeyer, quien presidió el entonces IFE, está diciendo que está muy preocupado por esta reforma porque se va a partidizar a este órgano autónomo electoral y pues quisiéramos preguntarle esta noche, pues no de eso se trata justo de evitar que se partidice, no está ya partidizado el INE. bueno, lo que pasa es de que finalmente habla un interesado y alguien producto de un convenio político de negociación desde 1989 entre la negociación política, la conveniencia política para impulsar un modelo económico y para dar una máscara de democracia entre de PRI y PAN a partir del 89 90 pues tenía a determinados actores académicos entre ellos Pepe Woldenberg finalmente que puede decir pues él simplemente va a decir dijo algo peor que esta la propuesta de reforma electoral del titular del Ejecutivo Federal era la peor propuesta que él había escuchado en 30 en 35 años pues sí porque finalmente no es la que él estaba acostumbrado a proponer otras y por la vía panista o por la vía del PRI pero bueno pues así es esto y también escuchamos creo que se los comenté en otra ocasión o sea creo que los foros de parlamento abierto tienen 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 las virtudes obvias de que puede participar gente aunque revisando por ejemplo revisando a los que han estado presentes el consultor Jorge Aljovin no sé qué relación tenga con los organizadores pero yo ya veo que ha estado ya en dos foros diferentes suertudo porque a mí a uno ni siquiera lo han invitado pero pero bueno creo que los foros de parlamento son buenos en la medida de que va a haber una síntesis como siempre ocurre una síntesis de cada foro y pues esa síntesis de cada foro serán las que los diputados revisarán y harán lo que están obligados a hacer una una reforma que vaya en el sentido que nadie habla en el sentido de la modernización política que requiere este país este país sufre de una parálisis medieval en el terreno electoral desde hace muchas décadas en la medida en que nada más han estado preocupados por hacer o mejorar las reglas para acceder al poder entonces en esto en esto han estado todo el tiempo los partidos los intelectuales como Pepe y como y escuchaba también a Flavio Galván en el foro este de modificaciones a la estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación yo no sé si la gente que organiza estos foros que no sabe que tanto Goldenberg como Galván o como Jaime Cárdenas pues han dicho ya lo que tenían que decir y han sido consejeros o magistrados tanto del Instituto que organiza elecciones como del órgano jurisdiccional pues yo yo ya no los invitaría yo ya sé que es lo que han dicho y yo sé que defienden yo yo finalmente si sé como organizador de estos foros que hay 42 iniciativas bueno pues entonces yo hago lo posible para discutir cada una de esas iniciativas invito a la gente que las lea y que me diga a mí como parlamentario como legislador cuáles son las bondades o cuáles son los defectos para tratar de ilustrar y hacer que la sociedad tenga de alguna u otra manera una mejor legislación pero no sé que no sé que vayan a obtener aparte de esas buenas relatorías que he conocido hasta ahora de seis no sé faltan otras 14 14 foros más y yo me imagino que repetirán algunos de los ponentes ¿no? pero creo que son son foros muy mediocres la verdad mira Álvaro la verdad es que no te habíamos invitado antes porque se habían estado tratando temas que pues ni siquiera estaban justamente en la iniciativa de reforma presidencial donde hay temas muy centrales el de hoy sí nos parece que es central ahora es cierto no vimos ahí un debate al margen de la figura o de varias figuras que pudieran representar evidentemente como mencionas ciertas agendas de un instituto que en este momento además está o debería de estar siendo evaluado como parte de la discusión entonces pues pues qué van a decir pero más allá de estas figuras o sea si vemos y llama la atención en función de lo que es la propuesta misma que tiene que ver con qué va a pasar con el INE de qué manera se va a decidir cómo se conforma esa consejería y también con el tema de los magistrados que simplemente con todos los demás asistentes simplemente se dice no la propuesta presidencial no está terrible se va a partidizar y se habla de la necesidad de esta autonomía y de que esté ajena de partidos políticos no vi no sé si tú viste otra cosa pero yo no vi que nadie dijera mejor vámonos por esta otra propuesta de esta manera sí garantizaríamos esto o cómo ves eso cómo lo viste no pues a mí me preocupa que no se discuta en el mismo grupo mayoritario la iniciativa del ejecutivo federal yo no veo en estos foros la participación de los legisladores del pte del verde del de morena de nosotros no porque tienen su foro alternativo pero yo no escucho si posicionamientos de los propios legisladores los ponen enfrente en un en una mesa o hablan desde sus casas y hacen preguntas esto esto es demasiado demasiado pobre como si los parlamentarios a mí me encantaría en un parlamento abierto descubrir qué legisladores tenemos en el en el tema electoral claro por qué no por qué no fijar posición desde ahora en torno a estos debates o sea si yo voy a invitar a Flavio Galván bueno pues entonces yo le pido a un diputado de mi partido sí de la mayoría pues que debata con Flavio Galván y no que nada nada más le pregunte tonterías porque además Flavio es el de un yoyo completo él desde que hizo tesis doctoral le ha dado pauta y sentido al tribunal jurisdiccional entonces este es uno de los problemas que se repiten constantemente en este tipo de de foros no que son eternos en determinado momento confusos no y se parte del supuesto de que son sólo los abogados los que pueden entender la constitucionalidad y la legalidad entonces resultan a veces sumamente aburridos pero bueno es ya es un problema de los que los escuchamos ni modo los aburrimos pero pues tenemos que tenemos que considerarlo sobre todo pues si estamos haciendo reflexiones de este tipo no yo creo yo creo que debe de mejorarse yo creo que debiesen considerar no debates con los legisladores los legisladores son los que tendrían que estar discutiendo qué modificaciones debe hacerse a la estructura del tribunal electoral y no preguntárselo a un ex magistrado que va a defender hasta ya dijo los próximos magistrados deben ser de 35 o 25 35 años de experiencia pues mejor se hubiera dicho pues yo me apunto entonces no más le faltó pues doctor le faltó eso le faltó eso nada más muchísimas gracias por habernos acompañado y esperemos que pues mejor en estos foros no solo para que no nos aburramos sino para que se arme verdaderamente un debate democrático de esta importante y necesaria reforma qué frustración lo único que lo único que quisiera decirles es de que sirven estos foros y el canal abierto para ver el envejecimiento de mis amigos académicos cada vez tan más viejitos ay qué malo no están más viejitos querido álvaro nos vemos próximamente para seguir discutiendo gracias hasta luego buenas noches muchas muchas gracias y nos vamos nosotros a un corte muy rápido y volvemos desde hace 50 años Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países cerca de 2.500 artistas y 110 espectáculos conoce la programación en nuestro sitio web disfrútalo también a través de redes sociales y medios públicos gobierno de México ya estamos de vuelta y vamos a hablar del sistema de movilidad de nuestra ciudad porque las obras correspondientes al trolebus elevado avanzan y cada vez estamos más cerca de su inauguración tras realizar un recorrido de supervisión por la obra la jefa de gobierno la doctora Sheinbaum destacó que con la transformación en materia de movilidad en la zona oriente millones de capitalinos verán mejorada su calidad de vida al reducir tiempos de traslado de constitución de 1917 a Santa Marta escuche usted y ahora vas a llegar al metro constitución te vas a subir a tu trole y te vas a ir volando por el segundo piso en tu trolebus hasta el límite de Iztapalapa en ningún lugar del mundo hay segundos pisos para transporte público para trolebus es un transporte eléctrico que no contamina así que el único lugar de trolebus elevados en el mundo es aquí en la Ciudad de México cuéntale cuántos kilómetros son son 7.6 en esta primera etapa vamos a llegar hasta 8.5 y vamos a ver en inicio 80 mil usuarios al día hasta 30 millones al año y tiene capacidad hasta 120 mil bueno y en más de movilidad las obras de modernización también avanzan para la línea 1 del metro la primera etapa del proyecto ya registra un avance del 30% y lo más significativo ha sido el retiro de vías ahí hay un avance de 6 kilómetros de los 20 que deben quitarse en esta primera fase y bajo la premisa de que la cultura en espacios públicos debe regularse y no prohibirse el Congreso de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura han iniciado una campaña informativa sobre la reforma a la ley de espectáculos públicos con la que además de erradicar la discriminación que padecen pequeños y medianos colectivos culturales para presentar sus espectáculos en la vía pública se busca también transparentar los permisos que otorgan las alcaldías en sus espacios culturales en sus barrios y en sus colonias vamos a escuchar la transparencia para los permisos en alcaldías muchas veces hay sectores culturales actores culturales que se les dan y otros no pero justamente lo que queremos garantizar como Secretaría de Cultura es la diversidad cultural que es lo que le da la riqueza a esta ciudad y en ese sentido hay veces que hay discriminación de ciertas ofertas culturales lo cual para nosotros es importante y relevante atender y que el espacio público que es de todas y de todos desde hace mucho tiempo que sea realmente un hecho y como le informamos el viernes pasado a partir de hoy iniciaron las mesas informativas para la construcción de los proyectos del Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial de nuestra ciudad con miras a 20 años en estos foros se va a recoger la voz ciudadana con respecto al uso del suelo los servicios ambientales las áreas protegidas también el aprovechamiento de áreas verdes y se conocerá qué piensa la población del desarrollo urbano para crear un plan que permita la construcción de una ciudad que sea más justa y más equitativa y también en esto tenemos que avanzar los planes afortunadamente la constitución de la ciudad ya habla de integrar lo que era el programa de ordenamiento territorial y el programa general de desarrollo urbano se está trabajando en esto ya nos vamos ya casi nos vamos pero primero vamos a ver las respuestas de ustedes a los sondeos o bueno a la pregunta que lanzamos esta tarde Juan ¿consideras que actualmente el INE es un órgano? pues 76.1 considera que actualmente está partidizado el INE 76.1 el 16.4 dice que es mitológico si mira en segundo lugar en segundo lugar dicen que es mitológico no partidizado 7.5% importante importante sería llevar también estas preguntas al foro del parlamento abierto sobre la reforma y que la contestaran tanto legisladores como especialistas como también funcionarios del órgano y ciudadanos eso es lo que se espera que no se contemplara el hecho ese de que actualmente como es que se eligen los consejeros está partidizado o no está partidizado en fin seguiremos seguiremos hablando de este tema y ya es momento ahora sí de despedirnos pero se queda con Jonathan Pérez en algo usted no lo vea esta noche estrenan una serie llamada los mitos del neoliberalismo arrancan con la serie en la serie con el tema conocimiento crecimiento económico que barbaridad que es que es verdad que es mentira de lo que nos han hecho creer y van a estar con él el analista Jorge Naredo la investigadora Carolina Hernández y los economistas Tonatiuh Martínez y Oscar Rojas y cuando termine cuando termine aunque usted no lo vea a las 23 horas también no se pierda el último episodio de Benito y los Juárez esta producción de Capital 21 documental que pretende acercar al público a la vida y el legado de figuras tan relevantes como ni más ni menos el benemérito de las Américas vamos a ver el presidente de la república falleció a las 11 y media de la noche veo un 18 de julio en sus habitaciones de Palacio Nacional si queremos ver a un Juárez impoluto eso sería muy difícil lo dibujan dándose un beso en la boca con el robo de tejada sin Juárez no hubiera existido por favorías para acabar pronto no hubiera existido en la boca Música Servicio de medios públicos de la Ciudad de México